¡Ay, qué hambre tengo! ¡Señorita! 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 ¡Por favor, déjeme! ¡Señorita, mis dedos! ¡Señorita! ¡Ay, mis dedos! ¿Pero qué le pasa? Mire, que vine a entregarle su monedero que se le cayó. ¡Muchísimas gracias! ¡Ahí están todas mis credenciales y todo mi dinero! ¡Muchísimas gracias! De nada, señorita. ¿Me puede dar algo para yo comer? ¡Que tengo mucha hambre! Bueno, yo te podría dar un papelito que fue lo que me cambió la vida. Y, bueno, guárdalo muy bien. Mira, mira el papelito. Ahí te dice todo lo que deberías de hacer para poder estar como estoy yo hoy, que lo tengo todo. No falta nada. ¿Pero qué va a hacer? ¿Qué? ¿Qué tengo? ¡Pero, miserable vieja tacaña! ¡Siga las instrucciones! Instructivo para ser millonario. Instructivo para ser millonario. Un dólar, invertirlo en algo pequeño. Lo invertido invierte en algo más grande. Lo invertido invierte en algo más grande. Recupera lo invertido en algo mucho más grande. Mucha suerte. Mucha suerte. Ay. Pero nada pierdo con intentar, porque... Además, fíjate, Dayana, ¿cómo estás? Invierte en algo mucho más grande. Saludo. Saludo. ¿En qué podemos servirle? Eh... Ya veo. Estoy mirando. Ajá. Oiga, señorita, hágame un favor. Desocupe, por favor, que mire su presencia. Aquí me estorpa para los clientes. Huele demasiado a fuego. Huele a arenque. Hágame un favor. Desocúpeme, por favor. Ey, pero ella es una cliente también. ¿Pero qué cliente va a ser, hermano Leo? Mírala cómo está, hermano. Hágame un favor. Desocupe, por favor. Sí, pero discúlpame. David, discúlpame. Ella está en todo su derecho. Ella simplemente quiere comprar. Entonces, por favor, mejor, ve al almacén a organizar, que yo me encargo de ella. Pero lo más pronto posible, hermano. Discúlpame, lo que pasa es que él es un poco imperativo. Pero, bueno. ¿Me puedes dar paquetico de chocolaticos? De aquellos. ¿De chocolaticos? Ajá. Ok. Mira. Sí, esto es mi. ¿Cuánto le debo? 40 pesos. Sí. Mire. Gracias. Esto es para mi nuevo negocio, para poder emprenderlo. Espero que me vaya muy bien. También le deseo mucha suerte. Me parece muy bien que personas así como usted tengan deseo de superarse. ¿Y le puedo pedir un favor? Sí. Por favor, que conserves el billete. Es el billete de la buena suerte. Bien. Sí. Lo puedo conservar. Gracias. Adiós. Le deseo mucha suerte. Igual. Chao. Señorita, ¿cómo está? Hola. Mire, estoy empezando un nuevo negocio. Si me puede ayudar para poder emprenderlo más. Mire, cinco chocolaticos por un dólar. ¿Qué parece? ¿En serio? Son bien buenos. Mire, mire, mire. Aquí está. Está bueno. Ándele, yo sé que sí que usted me va a ayudar. Deben ser muy buenos los chocolates. Muy, muy buenos, señorita. Mire. Está bien. Pero no tengo cambio. No te preocupes, déjalo así. ¿De verdad? Claro. Ay, gracias. Mire. Te van a gustar. Gracias. Gracias. ¡Guau! Mi primera venta. ¿Y cuánto me llevo? Ay, gracias a Dios. Gracias. Joven, ¿me puedes comprar chocolates? Mire, cinco chocolates por un dólar. Yo le he vendido. Gracias. Espera, tu llamó. Joven, disculpe. Mire, estoy vendiendo cinco chocolaticos por un dólar. Son muy buenos. ¿Son muy buenos? Sí, sí. Le va a encantar. Sí, la niña mía es enferma con el chocolate, sí. Pues mucho mejor. Mire qué le parece. ¿Cuántos cinco por un dólar? Sí, por un dolarito. Vamos a hacer algo. Yo le voy a comprar todo el chocolate y le voy a dar 200 dólares. ¿Es de verdad? Sí. Ay, sí. Muchas gracias. Mire. Que Dios me la bendiga mucho. Igualmente a usted. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga en su propósito. Sigue así. De verdad. Es de llegar lejos, sí. Bendiciones. Amén, gracias. Vendo papitas, chocolatico, paletica, un centavo, papitas, 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 papitas. Daniela. Adrián. Guau, qué gusto verte. Ay, qué vergüenza contigo. Sí, cuéntame cómo te va. Bien, muy bien. Sí. ¿Y cómo te va en el negocio? Bueno, mejor de lo que esperaba. Bueno, si eso es lo que te gusta, bueno, hay que echarle ganas, hay que echarle para adelante. Sí, muchas gracias, de verdad. Y tú cuéntame, ¿cómo estás? Bien, vengo de estudiar ahora. Ay, me alegro. Ahora para el trabajo, para el negocio, a seguir. Qué bueno. ¿Y tu hermano ya se calmó un poco? Sigue igual como siempre, él nunca va a cambiar. Me dio mucha pena, la verdad, ocasionarte quizá ese problema, pero no fue mi culpa. No, tú descuidas. El que tiene problemas, él, no tú. Me dio mucho gusto verte. De verdad que sí. Sí, me alegraste el día más de lo que lo tenías. Me gustaba mucho tu gorra. ¿De verdad? ¿Está bonita? Sí, me encanta. Bueno, pues nada. Te dejo. Igual, nos vemos. Venga, buena venta. Igual. Chao. Qué bueno, he vendido todo por el día de hoy. A ver cuánto tengo aquí. Ay, sí. Bueno, ya vendí todo, no me queda nada. Ay, Dios mío. Al fin, al fin, ya puedo abrir mi propio restaurante. Dios mío, gracias. Gracias, señor, gracias. Mi amor, ¿cómo vas? Bien, mi amor, aquí, terminando con las mesas. ¿A qué hora llegan las personas que reservaron? Bueno, ellos llegan en 20 minutos, mi amor. Ha sido todo un éxito. Ya no tenemos más reservaciones. ¿De verdad? Así es. Guau, es increíble, cariño. La verdad es que ha valido la pena todo este esfuerzo que hemos construido. Y la verdad, yo estoy muy agradecida contigo. Primeramente con Dios, por la oportunidad que nos dio. Así es. Sí, la verdad es que no tengo palabras para expresar qué sentimiento tan grande siento hoy. Te amo, mi amor. Yo también. Que Dios bendiga nuestra relación. Amén. Así es. Bueno, pues déjame chequear y ya vuelvo. Bien, yo continúo aquí. Ok. Saludos. Saludos, ¿en qué podemos ayudarle? Por lo visto se trabaja aquí. Yo quiero saber si usted me puede conseguir una mesa. Bueno, lo siento mucho, es que todas las mesas ya están reservadas. Ay, por favor, no me diga eso. Mire, que yo tengo hoy una reunión con los socios de mi empresa y necesito de urgencia una mesa aquí. Bueno, ya que usted está tan apurada, voy a hablar con la dueña para ver qué podemos hacer con usted. Se lo agradecería mucho. Si me espera unos cuantos minutos aquí. Perfecto. Bien. Gracias. Mi amor, pero es que es imposible, está todo reservado. Bueno, amor, pero está muy apurada. ¿Y qué pasó? ¿No se acuerda de mí? En lo absoluto. Quizá esto le refresque la memoria. Deme un segundo. ¿Se acuerda de esto? ¡Guau, sí! Sí. Mira, te ha ido bastante bien, me alegro mucho. Y esto, esto es por solamente cobrándome de aquella vez que me mojaste. Ahora, sí, me gustaría saber si puedes darme un espacio aquí. Pero aparte de eso, te quiero, mira, felicitar, en serio. Adiós. Adiós. Has hecho un grandioso trabajo. Realmente has hecho bastante. Realmente no esperaba que llegaras tan lejos. De verdad, mire, le quiero pedir una disculpa delante de mi esposo. Él es mi esposo, debe presentarlo. Daniel, un placer. Si no hubiese seguido las instrucciones que me dan, nada de esto hubiese sido posible. La verdad que me sirvió de mucho. Y es algo que me tiene tan feliz. Y hoy en día le agradezco tanto a Dios, luego a usted, y luego a mi esposo por cruzarse en mi camino. Realmente, vuelvo y repito, no creí que ibas a llegar tan lejos. Has hecho bastante. Sí, la verdad, yo misma no lo creía, pero ya ves, la fe mueve montaña. Y como me llevé de usted tal y cual, todo funcionó a la perfección. Me alegro bastante de que te haya funcionado. Te lo había dicho. Venga, dale un abrazo. Muchísimas gracias. Siempre. Ahora, dime que me puedes conseguir la mesa. Claro, claro que sí, ¿verdad, mi amor? Haremos lo posible. Claro, vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que usted se sienta a gusto. Muchas gracias. Bienvenida, es parte de esto. Gracias. Acompañanos. Vamos.